El primer partido, aunque Diego anotó su primer gol, cayó frente a Valencia. Ha producido ahora la acción del Barcelona, la recupera Maradona, jugada de Pitxellónso, Maradona de Villanueva, es que es el área Maradona, gol del Maradona, 5º gol del Maradona, todo justo cuando hemos llegado al minuto, es Maradona, Maradona, gol, Maradona, gol, hoy hemos de decir Maradona, gol, este vespre, con este lanzamiento de falta de carga y la defensa de la Polón, y en este instante asolece. Maradona este rechazo iba a marcar a placer, con tranquilidad, como lo que es, un verdadero astro del fútbol, en esta segunda parte lo demostró, 1-4 pues, primera victoria del Barcelona fuera de su febrero. Maradona, nuevamente, va a probar Fortuna con el disparo desde fuera del área, y esta vez sí consigue batir. Maradona, el protagonista, gol, gol de Maradona, gol de Penal, asolido por Maradona. De reloj faltan 15 segundos para que se cumpla el minuto 45. Y Maradona, Maradona acaba de conseguir de cabeza el tanto del empate. Regates de Schuster, hay un rechazo en su disparo, y aportuno Diego Armando Maradona inicia su festival goleador. El 4-0 llegaría en el minuto 19, tras esta preciosa jugada de Diego Armando Maradona. Se dribla todos los contrarios, falla Víctor, y él casi sin ángulo de tiro, y en la misma línea de Kidd, apretando, y en el minuto 13, de nuevo Diego Armando Maradona ponía su sello particular y elevaba el séptimo tanto. Y en el minuto 19.50, espectacular, Diego Armando Maradona. Galopada de Carrasco, cede para el 10 del Barça, espera la salida de Agustín, le recorta, aguarda la entrada de Juan José, que se clava en el palo, y marca así un gol sensacional. El Barça ganaba la Copa de la Liga. Ramos Marco assenyalaba el punt fatídic. Maradona, que venen los mestres de las escoles de futbol, cerca el punt más allunyato. Marcos entra y Maradona, con el sello de la casa, bate a tirado. Atención porque este es el gol, minuto 17, vean a Maradona, como se revuelve, pasa Lechanco, este ve el hueco, nuevamente llega en acción, y aquí consigue el primer gol del Barcelona. Tercer gol del Barcelona y segundo de Maradona. Tras este tiro... Penalti, que transformará Maradona, número 10 del FC Barcelona, en el 3-1 del partido. El segundo penalti contra Sasuna, que nuevamente Maradona se encargó de materializar. Maradona fue el gran protagonista de la victoria del Barça en San Mames con dos goles. El primero rodeado de contrarios. Y en el segundo sorprendería Zubizarreta con un gol de cabeza en el área pequeña. Maradona marcando goles contra el Hércules de Alicante. De nuevo Maradona, jugada personal, la suya. García Navajas le ha devuelto esta pelota y ahí está el gol de Maradona de tiro cruzado. Era el minuto 12 de la ser jugada de rojo. Schuster y con la cabeza levemente toca a Maradona para que suba al cuarto gol. Era el minuto 23. Error ahora que entregó la pelota a Maradona. Juan José de Julio Alberto. Juan José Maradona y gol. Gol del Barcelona. Gol del Barcelona, conseguido por Maradona. Gran gol de aquella tarde, lo marcaría de falta Diego Armando Maradona. ¡Gracias!